Con el objetivo de retornar a la senda de la victoria tras su segunda derrota de la temporada en el Campeonato Universitario de Fútbol, los halcones de la Universidad Veracruzana volvieron a los entrenamientos bajo la batuta del técnico Emilio Gallego Sánchez, quien habló del descalabro. Nos ganaron bien, la verdad que fue un partido de ida y vuelta, ellos aprovecharon de las pocas oportunidades que tuvieron, dos, nosotros tuvimos las mismas oportunidades, pero no fuimos capaces de anotar más que una vez, entonces la derrota es dolorosa, pero es justa. Un torneo muy competitivo, ya que solo unos cuantos puntos separan al primer lugar de los que marchan atrás de la segunda edición de este torneo nacional, señaló el estratega. Yo diría que no, es un torneo muy parejo, como dices tú, bien cierto, el del primero al, cuando menos al veinteavo lugar, está de dos partidos, entonces llevamos ocho puntos, el líder lleva quince, entonces estás a dos partidos de meterte, ¿no? En la sexta fecha del Campeonato Universitario de Fútbol, los halcones de la Universidad Veracruzana, el próximo viernes serán anfitriones del Tecnológico de Monterrey, el ITEM Santa Fe del Distrito Federal. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.